Un cordial saludo para todos, mi nombre es Víctor Hugo Muñoz, asesor de educación del municipio de San Pedro de los Milagros. Aprovecho esta oportunidad para dar una muy buena noticia con la gestión del señor alcalde, el apoyo de nuestra jefe de núcleo y el visto bueno de la Secretaría de Educación Departamental, ya tenemos docente para la vereda San Francisco. Ya nuestros niños y niñas pueden empezar su jornada escolar el próximo lunes. Hoy estuvimos reunidos con la comunidad, les dimos la buena noticia y les pedimos su colaboración y apoyo para acoger al nuevo profesor que llega a ponerse al día en todo lo que tiene que ver con lo académico y disciplinario en la vereda San Francisco. De esta forma seguimos construyendo educación con calidad.